Trabajamos 24 horas al día, 7 días a la semana, para que ustedes, nuestros pacientes y en general todos los ciudadanos tengan una atención oportuna y con calidad. Juntos somos más fuertes. Quiero pedirles que no podemos discriminar al personal que está trabajando por nosotros, principalmente el personal de la salud, los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en los laboratorios. Ellos están saliendo a trabajar para garantizarnos que tengamos toda la seguridad en salud que necesitamos. Nosotros no somos los que propagamos la epidemia. La epidemia está afuera. Nosotros no somos los enemigos. Nosotros somos los que vamos a manejar el problema. Te pido, por favor, ayúdanos. Nosotros también tenemos familia y nosotros también por ello nos cuidamos, porque no queremos llevar la infección a la casa de nuestras familias. Así que, por favor, ayúdanos. Sé solidario con el equipo de salud. Gobernación del Valle del Cauca.